Games Music 507 Juan Proto Chance El sonido que te estremece DJ Julián 507 Tênis Supra Bola ê, frisa ê Hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer Pode até subir, descer No papel Faz assim Bele, 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 be Ne Que hoje é tão facin Tô falta, falta, facin Toma, 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 toma Ay te lo veo y Te da tu cintureo Es flaco que estoy Pero tampoco soy feo No creas que va de robo Si me roben un teteo Pasito pa' aquí Pasito pa' allá Pasito pa' aquí Pasito pa' aquí Pasito pa' aquí Pasito pa' aquí Escucha esto Pasito pa' aquí Pasito pa' aquí Julián 507 Postura da moça incentiva cativa O resultado agora sei Calibro da moça agora sei Essa miúda tá top 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 Essa miúda tá top 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 Tiro na dama nada sei Ele é bonita, tem simpatia Só tem saber que nada sei Postura da moça incentiva cativa O resultado agora sei Calibro da moça agora sei Essa miúda tá top 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 Essa miúda tá top 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 Essa miúda tá top top O Brasil é samba O Brasil é carnaval O Brasil é... Juan Productions El sonido que te estremece O Brasil tá mexendo Matando o Brasil O Brasil tá mexendo O abraço O chamba café carnaval O chamba café carnaval A chamba café carnaval Samba café carnaval A chamba café carnaval ¡Suscríbete al canal! 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 Si no queremos doble cara Tampoco se hace tan buena rara Tenemos que ser leales como lo mara Juan Produchas, el sonido que me estremece Uno de mi tropa, tienen que ser leales Y el que máquina en contra, hay que esperarle Y el que máquina en contra, hay que venir de frente Tampoco se hace tan bien, hay que ser leales Mejorando la música, cantándole a las guiales Que son get off all night, el kit entrando, entrando Yo quiero una guial como tú, que camine como tú Que se vea como tú y no te rodea de full Una con estilito y sabor a rux Y que prenda el danzar bien fucking cool Una guial como tú, que camine como tú Que se vea como tú y no te rodea de full Una con estilito y sabor a rux Ride a sweet, pan de bicycle seat Peguela en a... Peguela en a motion Peguela en a... Peguela en a motion Peguela en a motion Peguela en a motion 507 ¡Suscríbete al canal! 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 Los móviles se adaptaron a las hagas desde niños Desde los tiempos de la guerra, de hecho, vi bombillo Pa' que sepas que la H es moda Porque tú eres de esos que le gusta, está ofreciendo Vivo que por estar sembrando dudas En el próximo contrato te quedan matando No están de tiro por andar fingiendo El brinco lagre aquí, se llama, está llamando La abuela dijo que no jugara El corazón no tiene un carré Yo no ruedo con hipócritas Uno, dos, tic-tac, diez, incógnitas Métele que después le preguntan Mátalo, mátalo, mátalo Yo, bravo ¿Qué es eso? VJ Julián, 507 La abuela dijo que no jugara Los corazones no tienen cara Yo no ruedo con hipócritas Uno, dos, tic-tac, diez, incógnitas Métele que después le preguntan Mami, ponte tus dos piezas que nos vamos A veces caímos, pero lo logramos Y queda un frío si llegamos, llegamos Estamos en el lobby, par de taches y diez gramos Y si hay show en el sistema la botamos Dice que marca duro como serio, Ramos Tú no me llamas, yo te llamo, te llamo Es que el área está prendido Deja la presión si a tu amiga se lo ha metido Pura diversión y no estamos buscando líos Los chicos malos con su proveedor sobresalía ¿Y qué te parece si te invito a que te aloques en mi circuito? Y con el green y yo que bonito, man Pájate por mí Ven y ponme ese culo pa' que te lo toque Tengo cuch pa' que está loque Guárdame la gluante que el de 30 se explote Me gusta grabarla pa' que no haya desboque Si eres malo o nada, dile que ronque Tengo una vereta, no se está pasando Tengo otro chance, eso es lo que te estremece No checan las vangas Porque acabamos de coronar La gorda y la flaca A toda Valentino me quiero llevar El Hennessy y Cranberry EFOS 1 y la camisa Burberry Todas son putas, hey, pregúntale a Mary Soy tu maldito vicio como Larry Quieren tumbarme, yo lo veo No quieren que el baby se gane el trofeo Quieren que el niño bonito se ponga feo Plomo pa' el aire y que empiece el tiroteo Como dice full o noche de chacaleo Si Wanda y Cosmo se me cumplen los deseos Tengo poco de MVT Tengo poco de C Fuck up that vibe my dick Star, funny like London Bridge I don't care if I saw you in a magazine Or if you're on TV That one don't mean nothing to me Don't need a shot at home, baby I need a free Lick it like ice cream As if you mean to be disgusting It's not enough Chop my pan out One side a lot and no stopping up Push up, you know Fuck that Shhhhhh Me lo fa' con el rango Me lo fa' con el rango Me lo fa' con el fango Me lo teni mucho como Azul a champiñe y mambo I got the girls from the ghetto K-Girls from uptown That's the life of the city boy Oh 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 yeah, que Demo Every day payin' un drip Cero snapchap, cero instagram bullshit Busco platos y en el piso No hagan que pague el swish Yo no se, yo me compro un magazine Prenden la TV La portan me la dan a mi Dejan un shot, oh, ay baby need it free Kiki flow ice cream, esos fetiches Que te dan asco Yo te complazco Son gratis la encana Y somos bien pa' nada Nuevo shotting Push shopping Pa-ca-picha Mi olfato y el olor Del primer polvo Busqué mi nombre en Google Quien se enamora culiando Fauterino la niña es pro Cuando se monta Es que yo mato por otro pack Ahhhh Oh yeah, eh Oh yeah, eh Work out Oh yeah, natural Jail up Oh yeah, eh Oh yeah, eh Oh yeah, eh Oh yeah, eh BG Stretch like bars I'm the rule out clean as my heart Touch from the beach, girl I scream and I talk Over 36, baby, pins on me and cheer me the hungry part Clean up, clean up, clean up, clean up Every day I make clean I don't know where I make clean Clean up, clean up, clean up, clean up Extra, extra, noticia, voz fresca Es el tema, man, que el tema pique y me hace buen fray La llama porque es un fresa Well, 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 well No le mande a pinchar el cel Ahhhh Well, 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 well La amenaza Esa web Cree lo que tu polla va a mí Andas tu trauma chateando la la y al que chucha Te pasa a ti Haciendo papeles di que tu eres un chacal pelado Y no es así No es así Di que el tapas procederla Si un día él se entera que le metí Y ponle la firma porque eso fue así Cree lo que tu novia va a mí Andas tu trauma chateando la la y al que chucha Te pasa a ti Haciendo papeles di que tu eres un chacal pelado Y no es así No es así Di que el tapas procederla Si un día él se entera que le metí No es así 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 Sé que tienes pena decirle a tu mamá quién soy yo Por mi cara de matón El hecho que tenga tatu no dice que sea un ladrón Y que tenga flow de maleandrón Dile a tu mai que yo soy tu país Rico pollo es el style Que si pretendes humillarme como lo hizo tu país Entonces háblale que como yo no hay Dile a tu mai que yo soy tu país Rico pollo es el style Que si pretendes humillarme como lo hizo tu país Entonces háblale que como yo no hay Pue, 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 yo harto una chaqueta y gucchipamba Lo mío una Selena que me baila piripamba Los diamantes los cuelgo como bufón Dímela como Big Mac porque ella me encanta, juro que me encanta La piroa, inteligente pero soy muy boba Cuánto dos chas son lo que te estremece Que el mundo se joda si yo llego así Ya me conozco la ruta Yo sé que te gusta que llegas las 6 Estar contigo es muy guay Y eso es lo que me asusta pero es mi wey Ya me conozco la ruta Yo sé que te gusta que llegas las 6 Estar contigo es muy guay Ya entendí por qué mejor pocos amigos Ya entendí por qué mejor pocos amigos Y por qué el dinero no es pa' todo el mundo No te confundas si se ríen contigo Son los que te quieren recaer en lo más profundo Yo siempre rondo el área Por eso es que yo cargo la reglamentaria Por si a veces varía la vida contraria J Julián la amenaza El piso con puro soldado y murimos a la raya Y al que hay que darle ya ya le damos ya ya Cuando alguien te la firma la mente no falla Y la mente más peligrosa que una metralla ya Me molaron una foto si él fue el que lo hizo No te ha visto no patron entonces déjalo en el piso Por nombre la lealte es un deber un compromiso Y por perra ese chip hay que dejarlo sin servicio La traición es un vicio Y yo que no soy sumiso Lo mando con el diablo Con Dios pa'l paraíso La traición trae muerte Y la muerte es trupicio Que parezca un suicidio aviéntalo de un edificio Esto es killing, sectearía, papi entiéndelo Jeremia diecisiete cinco flow cancerbero Mándalo en un bollo y desaparezcanlo Su gata estaba en celo y ella misma lo entregó Ya entendí por qué mejor pocos amigos Y por qué el dinero no es pa' todo el mundo No te confundas si se ríen contigo Solo que te quieren ver caer en lo más profundo Yo siempre rondo el área Por eso es que yo cargo la negra mentaria Por si a veces varía la vida contraria Por si mañana la muerte La New Year ya mi wasi de Dallas Mi no pretty past me ya he blinded Is a new beginning me ya look for Mi no no way 2009 de E 2010 Oh then Thank you for that me ya he open Mi spend a rara sangsta last year La New Year ya a sheer a mi wasi What ya see the new year In a rangs without participator Look how long we ya anticipator In a the words wait You can move more with feta So Fidi New Year, New Year Mi find a New Year, New Year keeping a hungry days disappear Mi brothers say N'yos down they want idols here So Fidi New Year, New Year Mi find a New Year, New Year Who ha hungry days disappear Miistent say N'yos down they want scripture Baby dale suave enquanto bae Suave cuando baje, suave cuando baje Rompe, baby dale suave cuando baje Suave cuando baje, suave cuando baje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada de bajo el traje Y no este jean es en el gaje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada de bajo el traje Expression, we're already finishing up Max Michel I get to get love of the wickedest wine Yeah, the kind of wine, so you mash up me avanz No, if you want say you know left side You African, you African, you African Kiwi D1 Gimme deh, gimme deh get to girl whining Gimme deh, gimme deh get to girl whining Gimme deh, gimme deh get to girl whining G allora, gimme deh get to girl whining Gesture whining Gimme né, gimme deh get to girl whining Gimmie deh Gimmie deh get to girl whining Guantout Char's, El Sonido Dept3 ¡Suscríbete al canal! 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 Mami yo te amo tanto, mami yo te amo tanto, A tu te vas a ir, a tu te vas a ir, a tu te vas a ir, Cada vez que nos vemos es algo especial, Siempre algo nuevo para explorar, en verdad, Tus ganas no puedes esconderla, sexita, Cuando voy a velar, que empapar lo sé, Que rico bebé, te voy a comer, Demuéstrame que somos dos locos en el amor, Locos en el amor, tú goza conmigo a lo pervertido, Qué divertido y somos dos locos en el amor, Los locos en el amor, tú goza conmigo a lo pervertido, Ya ,ja, ja, ja, ja. Tide, tide pussy, girl come see me now. My girl come for me now. Beg you be me company now. Let me give you something you know, Girl, you pussy good, how that me said, Me love it when you flick it on your dashi wa. Ball on spa ya head on then your catchy eh. Dewee yo sup me cocky girl, me office eh. Mi da kia yágo mi yardan la kewe Honey let your heart panas a ti de Girl your pussy gold me onye wa fi de Freaky girl you with me happy Baby me love When you ride you ride you ride When you ride you ride you ride When you ride you ride you ride Skate no hot your pussy make me put it in I think lo gan de wuda when you ride you ride you ride When you ride you ride you ride When you ride you ride you ride Es que yo te quise, tú me fallaste por eso lo hice Tú te lo comiste muy bien y que me lo dices Yo no estoy sanando cicatrices Se toca la noche porque rico se lo hice Dile a tu novio que se actualice Ay, tú me estás fallando por eso yo te lo hice No estamos sanando cicatrices Y tú me estás llamando porque rico te lo hago Tú estás sweet, mami, puro flash, mami Tú estás, tú estás rica, quiero estar, mami Tú estás encima de mí, tú estás DJ Julián Tú la amenazas Sentido que una diabla Lo que pasa en esta cama no se habla Tú eres chorrera, no, yo no te habla Ella me llama en coche, ¿qué quiere te habla? La guerra con el novio ni me mira y ni me habla Ya te he dicho que no me voy a amar Tú eres una perra, mami, tú es una perra, lada Nena, esta es la canción de nosotros No le escuché al lado de tu mamá Hoy quiero de esa naga ya dame un poco Si andas fría yo te prendo el panty en llamas Uy Dale a tuva como quieras, ¿quién soy yo para cambiar? Tu manera de pensar o tu manera de actuar Tengo otras que me quieren, pero no besan igual Tienes otros que te buscan y te quedas a la par Es el colombuay Es que me gusta como suena Ese culo encima mío como suena Pa' que la cama si tengo la casa entera Ponte en cuatro pa' plantar mi bandera Es que me gusta como suena Ese culo encima mío como suena Pa' que la cama si tengo la casa entera Ponte en cuatro que ahí te vas Bota fluido cuando yo la toco Mi chica fresa con sabor a coco La loca me besaría con el loco Y no hay multa pa' las veces que te choco Chupalo un ratito, y aquí no te tomo, baby Chupalo un ratito, y tú lo quito desde por no Declaro que este usted te lo quito si te subí de nivel Muñequita, playboy, le hue pute janabé Con mi bicho ten chamuca, yo no ando tomando miel ¿Qué carajo pasa en Cuba que no lo sabe? Ya hacemos contacto, te aprieto duro la cintura en el momento Es algo sin grito ya, en pasillo yo no la capturo Este es el horario que a ella le encanta A Kim se dice Dos de la mañana, mami esta es tu hora Lo bueno tuyo es que tú colaboras No me sofocas por nada señora Por eso es que tu papito te adora Tu reloj tiene un horario exclusivo Otro tiempo, otro destino Lo llamas mañanero y yo le llamo mazutino Al final esto es clandestino Si el no te para a volar, chateame A cualquier hora, llámame Cuando necesites estar conmigo Hagámoslo a lo escondido Si el no te para a volar, chateame A cualquier hora, chateame Le tengo un nombre a lo que tengo contigo Como día, chateame Es сегодня Y tú que lo meßen Yes, yo no te para a volar Gracias, chateame Amén Mejor No te para a volar Voy a lobir Ya le van a mí, tengo mi carro casa y bling bling, yo soy un motherfucking D.I.M.P. Los playajeros hablan de mí, pero yo sé que todas las shorties van a mí. Tengo mi carro casa y bling bling, yo soy un motherfucking D.I.M.P. Yo, girl, te querís y nena, cógelo con calma, yo sé que quisieras tenerme en tu cama. C-14 averigua y solo llama, no se preocupen bien, llaman a todas las amas. Yo soy tu chamo y tú eres mi bella chama, a otro nivel viajaremos a las Bahamas. Si censura me saco a mí de la lama y me introduzco de una vez al salón de fama. Ella le dice a su amiga que yo soy el guay, que soy el macho, soy el hombre, que soy su bad guy. Soy el demente que en la cama la conoce bien y la somete en la cara no importa de quién. Le hago cosas que él nunca le hace bien, todos los días yo la monto en el tren. Ella y yo siempre nos vamos de chafín, compramos en boutique porque soy un fucking D.I.M.P. Los envidiosos hablan de mí, pero yo sé que todas las ya le van a... Juan Productions, el sonido de destremese. Hoy yo mando un fucking D.I.M.P. Los viajeros hablan de mí, pero yo sé que todas las solis van a mí. Tengo mis caras, lo que hace bien. Porque si solo soy un guay tranquilo, muy divertido y no me meto con nadie. Parqué en el área con mis amigos, siempre bien vestido y ribeteado por la calle. Ahora le pregunto al Babilán, porque siempre que estamos de frente él quiere llevarme. Di que él me lleva pa' investigar, esperando 24 horas para soltarme. Compártame, viejito, ¿cómo ando? ¿Sopa me va a llevar? Hace papel de bulto en el cuartel sentado allá. Hablaste claro que al patrullo ni me voy a montar. Eso me le voy a arrancar. Que mi gesto esté caliente. Eso no quiere decir que yo sea un delincuente, Fred. Que mi gesto esté caliente. No te da razón a ti de tratarme como si fuera un maleante. Que mi gesto esté caliente. Eso no quiere decir que yo sea un delincuente, Fred. Que mi gesto esté caliente. No te da razón a ti. No te he vuelto a ver y hace tiempo que no he sentido el placer de tocar tu piel y sentirme fiel. Por segunda vez me he cambiado y sé que te causa estrés. Tus padres dicen que en la calle yo no duraré. Padre lo que tenga que hacer porque sé que el amor no es suerte. Si llegué a tenerte. Dios lo quiso así. En nosotros queda ser feliz. El amor no es suerte. Si llegué a tenerte. Dios lo quiso así. En nosotros queda ser feliz. Travesuras en la noche cuando tu mamá se duerme. Infiltrándome en tu cuarto pa' que puedas quererme y temerme. Como un juguete y salgo de tu chanting marcado de chupetes. Travesuras en la noche cuando tu mamá se duerme. Cuando el mamá no te acuerdas. No quieres te libre. Estás pa' coger notas y temen sex. Yo te lo voy a mandar y no es por FedEx. Baby enséñame something. Que quiero ver ese culo jumping. Tú y yo fucking cerro talking. Que te trepea el caballo como un jockey. Dime bebé. Yo pa' chingarte estoy moti. Bebé. Hacemos bajo el efecto de los narcotí. Dile que te roce yo y él lo botaste como a Ricky. Que antes de cambiar contacto ya había wiki wiki. Dile que en mi 8 estás brincando más que en 50. Que yo me tardo un poco pero te hago venir quickly. Después de mocking. Baby sucking. Tú y yo fucking sin ser nothing. Corre cuando estás moti. Te trae a tu compli. Las dos tan durotas y antes de hacerse las pompis. Le di un canal pa' cagadona cuando corrones los donkis. Le gustan los temas susis, no los cursi. Le quieren dar los bichos y también las pussis. La pongo a hacerle de orden en el pulsi. Y espumia con muy acusis. Cuando yo la piba ya ríe. Chee with that. Mi life's too sad. So me no worry. My life's too happy. No matter where them talk. No move, grab it. No watch no bad mind. No party, mama. Llame 6, son cómoís. Perdóname, no me eches mal y te equivoco con lo peor Busca el suzano, no me lo voy a vivir Por eso te traje este verso She said baby, tú si eres la guía al que a mí me supo amar Yo sé que fallé, perdóname, te prometo y no lo vuelvo a hacer Porque yo sin ti no podría vivir, en las noches no puedo dormir Juan Produnchance, el sonido que te estremece Porque sin tu amor de seguro me quiero matar La primera vez que te vi, yo me acuerdo que fue en Don Lee Tú me gustaste si yo te gusté, y ahora sin ti no puedo vivir Tú dices que me amas, que me quieres Tú me pides que yo te deje No, yo no quería que las cosas fueran así No, espero que tú regreses No te saco de mi mente Yo pienso en ti mami everyday Cuando no estás me pongo a leer Las historietas de Harry Potter Por ti yo me cambié hasta de look Tú no sabes mami cuánto sufro No regreses a cuando Te voy a mamar el culo en la suite del Mario No soy millonario, ni canté ni cigario Me busco los fondos matando la liga en estadio Yo creo que me has oído sonando en la radio Búscate una puta, es más que se ando Por encima de mí, solamente papá Dios Persona por encima de mí, solamente Ay, yo niños, no encuentren esto en casa, please Ayer soñaba Que un asesino me quería matar Y yo corría Porque él con mi vida ya quería acabar Ayer soñaba Que un asesino me quería matar Y yo corría Porque él con mi vida ya quería acabar Cuando te crían en un barrio de chacales Tu corazón tiende a descontrolarse Pocas palabras te vuelves un demente No te interesa lo que piense la gente Miras tu arma bien chayot fumando a canta Acordándote como mandas de este Baby, that's me Desaparecidos se preguntan cómo Pasan la reguilla y se explotan los plomos El charco de rojo y no hay mercuro cromo A todas esas herritas la metemos al horno Abajo la rata arriba la Supreme Que ganan como quieran con todo y su team La corte y la larga dentro del maletín Aquí somos la movie, aquí somos la flip Los chatillos ratatatá Me tiran pero no me hacen na' Chocamos si quieren chocar En mi infierno se van a quemar Los chatillos ratatatá Me tiran pero no me hacen na' Chocamos si quieren chocar La explosiva comienza a sonar Y ratatatá Pero siempre visto black Por la vía con el Tesla fumando wax No me escribas si no tienes cash A tu puta le damos con vista al mar Se de leyenda como a Tupac La perco de Opepa y mi Fortify Cuidado que te ven por ahí Sintieron presión en la celula y ayayay La porrecia el demonio me tienta Desprovedor con mi punto cuarenta Yo no respeto el que no me respeta Soy buena persona no una pendeja Saben como si para que me calientan En la chanta pa' veces cremientan Querían la cabeza de Lucifer Pero se les cayó la vuelta Los chatillos ratatatá Me tiran pero no me hacen na' Chocamos si quieren chocar En mi infierno se van a quemar Los chatillos ratatatá Me tiran pero no me hacen na' Chocamos si quieren chocar La explosiva comienza a sonar Y ratatatá Sé como el chapo la pesadilla de México Al último que me roncó Se quedó parapléjico Un paso en falso Y mi demonio se pone en bélico Enferma de sangre Y mito a cazón mi médico Te borramos si tú das con ustra La lealtad no se compra No se confía ni en la sombra Dicen que me llaman Pero tú mamabichos Yo te declara que me odio Dejan esta guerra No cante victoria Que no te falle la memoria Pa' que no te llegue Y te pique final del cuento Ya se acabó tu historia Y crua, crua Cuidado que la ciega te agarra Crua, crua Tengo una morena que apunta y dispara No le salió como lo esperaba Juan Productions El sonido que te estremece Me tiran pero no me hacen nada Chocamos si quieren chocar Mi infierno se van a quemar Lo chate y el ratatata Me tiran pero no me hacen nada Chocamos si quieren chocar DJ Julián 507 Vamos subiendo el kit Baby Destiny Oh Ni me deje realesito Loyal Loyal T-T-Y Vamos subiendo el kit Karma Karma Adiós.